I will be your dead man With nothing but this blood on my hands Stuck in your wonder man Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Chakalzama y esto es Cruise Out ¿Qué creen? He estado pensando ¿Será que los autos ligeros y rápidos volverán a funcionar? Soy una forma de saberlo, estoy intentando recrear todos mis autos, volvéndolos más ligeros, más fuertes, con mejor daño se podría decir Y otra cosa, muchos me preguntó si, bueno, algunos comentarios he leído también que si voy a subir lo de Marlin, Marlin la nueva arma Y la verdad no creo subirla porque el arma en lo personal no la recomiendo Siento que aún le falta que la bufee y tal vez haga un video cuando ya la hayan bufeado Se me hace muy difícil ganar con esa arma No es un arma de carreo, de hecho es un poco decepcionante como hicieron esa arma Pero en fin, estamos practicando nuevos métodos de matar No, ok, sonó muy raro eso, pero no lo intenten en casa por favor Vamos a usar ruptura de nuevo Y este auto lo hice un poco más pequeño porque quise crear ruptura con lanzas Sí, aquí pueden ver un Lancelot, aún los estoy crafteando, muy pronto voy a meter más Lancelot Pero este es el auto que vamos a utilizar, daño y apoyo Pero bueno, vamos directo al combate Ok, ¿cuál es el punto de esto? Quiero crear un nuevo meta para los escopeteros O sea, escopeteros que lleven sus lanzas Y lleven sus dos escopetas o tres escopetas Voy a decir, pero podrías llevar cuatro escopetas O podrías llevar cuatro rupturas y quitas dos lanzas Sí, pero lo que quiero es crear un auto que pueda one shotear a un enemigo Y aún así pueda continuar peleando Vamos a intentar darle este un golpe ¡Bum! Creo que solo gasté dos lanzas Sí, dos lanzas son mierda No sé dónde vienen los misiles Ah, ya los vi Vienen por acá, por el bunke Y básicamente este es el nuevo meta que quiero diseñar O sea, vehículos que tengan lanzas Y a la vez tengan armas Para que pueda one shotear a un enemigo Y luego con las armas que me queden, seguir peleando por un rato Y lo bueno de one shotear es que podría darle un focus personal a alguien que sea muy fuerte Y matarlo rápido O generar más daño más grande posible en el menor tiempo Como ahorita pueden ver, me quedan dos lanzas Así que vamos a sacarlos provecho Aquí veo a alguien ¿No se mueve? ¡Oh! Es el que me lanzó los misiles Son los que se acuestan y empiezan a volar Y luego lanzan los misiles en el aire Y aún me quedan mis dos rupturas Así que aún puedo hacer daño Y ya me revienté dos con las lanzas Miércoles, esto es malo ¡Esto es malo! Ok, muy malo Creo que mi auto puede aguantar este daño Sí Pero no me puedo safar Ya, ya me safé, gracias Toma Toma mi daño Insecto Ay, shit Se quieren destruir Buenísima Nada mal O sea, este es el nuevo meta que quiero meter Y realmente parece funcionar Así que el punto es Matar de uno o dos con lanzas Dependiendo de los que logremos O por lo personalmente al más grande Llegamos con las lanzas y lo reventamos Si tiene goliaths, mucho mejor Para debilitarlas de golpe Y aquí últimamente ven muchos tanques Ven muchas goliaths y todo eso Y necesitamos crear un vehículo Que pueda lidiar con ellos Carajo, ¿quién lanza misiles a cada rato? Vamos a ver Veo enemigos ocultos Ahí hay uno Necesito que se cargue mi camaleón No sé si entrarle o está distraído Sí, está distraído ¡No! Este tipo Bueno, no importa Se comió mis lanzas Y se murió Se le pasa por chismoso A ver, aquí está este tipo Se va a auto destruir Cuidado Listo Ya llevamos dos O sea, es rápido eso De las lanzas Lo que me gusta es que debilitas a un enemigo Al punto de que con ruptura Los logro terminar más rápido Madres Solo queda uno Este combate se va a ir muy rápido Ya solo falta uno Vamos a entrarle aquí Creo que aquí viene Aquí está Muerto Combate rápido Vamos a seguir con el siguiente Que esto se podría acabar Ok Hasta ahorita luego meta Me gusta Este meta Lo estoy iniciando De hecho Estos son diferentes tipos de autos Y La gente va a empezar a verlo Y intentar copiarlo Es lo que quiero Crear una nueva manera De combatir Aquí viene este Miércoles Caí mal No ¿Cómo te atreves? Insecto Listo Te quité tus armas ¿Qué vas a hacer ahora? Muerte Tristemente No pude meterle Todas las lanzas Solo volaba rápido Creo que fue el de la pasada El que también se metió De metiche Qué triste Que se vuelva a topar conmigo Y lo vuelva A generar ese daño Solo quedan tres ¿En serio? Las partidas están yendo Muy rápido A ver Ahí está persiguiendo Creo que va a salir por este lado Creo No Vamos a seguir buscando El sector A Lo capturaron Y mataron a un aliado O sea Si Está notando Que estoy creando autos Más rápidos Porque quiero volver A mi Antigua forma de jugar Autos rápidos Y efectivos Con mucho daño Tiene camaleón No me lo acerques No me lo acerques Tanto Carajo Muy bien Muy bien En la torre Estás muy bien Ahí No Falló Todos los esos Ahí está Ya le quité uno Ya le quité otro Y la maté ¿Qué le pasa a ese tipo? De todos los enemigos Tiene que ir por mí Muerte Porlatoso Pero bueno Vamos directo al siguiente Combate Algo que he estado notando Ahorita que uso lanzas Y armas Al mismo tiempo Es que siento que los combates Son mucho más rápidos Más fluidos Así que Tiene una ventaja O sea Puedes acelerar esto A las partidas Razón Porque al one shotear Un enemigo O dos enemigos El otro team Como que se le baja La autoestima Y como que Empiezan a jugar mal Y Aparte de haber matado a dos Es que pierden mucho daño O pierden un tanque Así que tiene sus ventajas Jugar de esta manera Ahí si tenemos a dos A ver si logro darle a uno Por lo menos Y Ven acá Ven acá Ven acá ¡Umm! Shakalaka my friend Ah me quedó una lanza Toda tuya A ver aquí tenemos otro Con avispones Vamos a quitárselo rápido Listo sin avispones O sea que quitar los cañones Nada No nos lo matamos Ya tenía poca vida Mejor matarlo Ven como se va La partida más rápida Ya solo queda uno O sea No sé si es mi suerte Pero siento que las lanzas Cambian demasiado El ritmo del juego Pero bueno chicos Como ganamos rápido Les voy a dar otra partida extra Hasta ahorita me ha ido muy bien Me ha gustado jugar con lanzas Realmente Es eficaz Este nuevo meta Que estoy metiendo Y espero que Este meta Lo combine con diferentes armas Para ver con cuales funciona Normalmente ahorita Recomiendo escopetas Por el daño Obviamente Carajo Están bien posicionados Muy bien posicionados Diría yo Carajo Tengo que entrar Tengo que entrar con cuidado De que no me quiten las lanzas Listo Intentré agarrar este No dispares Carajo Disparó Fuerte Y me volqué Para acabarla No se preocupen Estoy bien Aquí Pasando el rato Pero bueno Ya que estamos aquí Hay que meditar un poco Y decir que ¿Por qué quiero meter Esta nueva meta? Porque sería entretenido Ver Que hay Partidas más rápidas Más fluidas Los autos Son un poco más difíciles De matar Al tener buena velocidad Y como tengo lanzas Carajo Tienes que Levantarme No golpearme Voy a quedar igual En fin Vamos a ver Cómo funciona esto Y Si sigue funcionando Noto Buenos cambios Voy a intentar Mejor los autos De este tipo de meta Para que sean One shoteros Y a la vez Sigan peleando Por un buen rato Aquí hay uno Buena Carajo Cómo pega esa cosa Ese tipo Se queda Los problemas El hover Tenemos que bajarlo De una u otra manera Pero este tipo Me está dando focus A mí Están sin armas Nomás le queda una Pero ya le volé dos No Alejate Bien Ya solo faltan los hover Pero bueno chicos Me voy despidiendo Ya que acabamos el combate No olviden De darle like Comentar Suscribirse Realmente ayuda mucho Con sus likes No se los olvide De dejar like No les cuesta nada Solo Denle like Y ya Si le dan click Ahí un botoncito Que tiene una manita Le dan yay Y así puedo sacar Y así puedo sacar Más contenido Más rápido O sea Me motivan Y veo que están viendo Los videos Veo que les está gustando Y voy sacando Más cantidad de videos Para que les dure Todo el mes Toda la semana Todo el año Si es posible Pero bueno chicos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau